Gracias a ti José Ángel, oye, vuelvo a esa bolsina, que yo soy de las penaltes de la noche y me gusta bailar también en la lucha. Y ya en el intento he perdido tres semanas, imagínate, necesito esa bolsina. Volvamos con más de la parte final del mes, pues no se vayan, yo voy a gustar mi bolsina ahora mismo, así que no, déjame.